Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad. Es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, dispénseme que mi voz está un poco ronca. Estuve en un partido de fútbol al día de ayer y le grité al referee enojado porque nos marcaba a nuestro equipo, solamente al otro equipo no le marcaba. Estaba a favor del otro equipo. No sé si ustedes han estado en esas situaciones. Bueno, aquí tenemos la parte número dos de no uses un motor de dos ciclos sin filtro de aire porque se dañan. Ya vimos la parte, la primera parte, ya vimos cómo la comprensión está solamente a 86 PSI, 88, por ahí anda. No llega ni a los 90, casi llega a los 90. Sabemos que ya perdió compresión. Ya está en el nivel de compresión que ya no califica para un motor viable o confiable. Sin embargo, sigue corriendo, sigue arrancando, un poco débil, pero hace el trabajo. En la parte número dos vamos a ver el daño ocasionado. Vamos a quitar la tapa de aquí y vamos a llegar al pistón para ver lo rayado que se encuentra. Si está rayado, vamos a ver el daño que recibió en el cilindro. En este tipo de sopladores se tiene que quitar la mitad de la tapa. Se tiene que desarmar casi una cuarta parte del motor para poder llegar al mofle. Cada modelo es diferente. Yo les trato de explicar a la gente. Una persona dijo, ay, usted hace videos repetidos. No, es mentira. Sí he hecho unos pocos repetidos sobre algún tema, sobre algún problema. Para explicar, tratar de explicarlo mejor. Por la mayoría de mis videos son muchos, son varios. Por la razón de que cada motor es diferente. No es lo mismo. Se desarman diferentes, se arman diferentes. Tienen partes diferentes. Lo más importante es que continuemos aquí nosotros en cámara. Y aquí tenemos otro que no sabía. No sé si lo pueden ver ustedes. Déjenme. Me gusta este soplador. Miren, porque se puede ladear de una forma angular sin que se caiga. Les digo que cada motor es diferente. Ok, ahora vamos a quitarle la cojía. Rápidamente vamos a ver. Ahí una vez que lo tenemos aquí ya, lo que vamos a hacer es. O lo verás. O lo verás. Vamos aquí. Ya, 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 ya. Déjenme ver si me acuerdo bien. Aquí tiene otro. Ahí tenemos este también. Ya que estamos aquí. Vamos aquí. Se fijaron. Entonces. Entonces lo que estamos demarcando aquí. Vamos a ver. Ok, entonces ya movimos todo. Lo que estaba enfrente. Ya no tenemos ningún problema aquí. Para llegar al... A donde queremos llegar. Miren, el mofle está pequeñito. Delgadito y pequeño. Está medio curioso. Si dijeran los mexicanos. Este está medio chispa. Vamos a ocupar algo más largo. Esto no va a trabajar. Esta parte está... Ya dañada. Vamos por la herramienta correcta. Ok. En este caso. Todo lo que tengo es. Limpiador de carburador. Que uso cuando... En este tipo. Que ya están... Ya están pudridos. Los tornillos. Ya tienen mojo. Entonces lo mejor es usar eso. Ok. Miren. Les voy a mostrar a ustedes. Quiero que vean ahí. Miren. Ahí. Se puede ver ya el mojo. Los tornillos están como... Como cafeces. Como... Entre café y color negro. Por lo mismo. Que ya están... En esa condición. Ok. Bueno. Esta es herramienta corriente. No es de mucha calidad. Es ahorita lo que tengo en la mano. ¿Están listos? Ok. Esa técnica es muy buena. Aplicar limpiador de carburador. Para que remueva la tierra. El aceite. Vamos a ver si ya... Ya alcanza este. Uno si alcanzó. El otro no. El otro lo vamos a hacer al estilo antiguo. Con nuestra mano. Vuelta por vuelta. Que si haces esto por negocio. Si lo haces así. Te va a ir a la quiebra. Puedes empezar haciéndolo así. Hasta que ya compras tu herramienta. Tu desatornillador de batería. Como este. Puedes hacerlo de una marca china. No tiene que ser una marca americana cara. Yo creo que ya muy pronto vamos a tener productos de otros países asiáticos. Que no son China. Para mantener a los chinos humildes. Ok. Ahora. Ahora. Lo que le vamos a poner aquí. Vamos a ver el daño. Lo que causa. La tierra. Ok. Lo que causa la tierra. Bueno. Quiero mostrarle algo aquí a ustedes. Que no se ve. Rayado. Que no me asusto. Porque. Lo que la basura hace. Cuando entra. Los gasta. Muchas veces. No lo raya. Muchas veces. Solamente. Los gasta. Los lija. Como una lija. La tierra. Trabaja como lija. Ustedes mismos. Vieron. En la parte número uno. Con el compresímetro. Ustedes vieron. Que. La compresión. Está. Baja. Ok. Lo que vamos a hacer. Vamos a. Desarmarlo. Totalmente. Lo vamos a desarmar. Lo. Lo vamos a desarmar. Aquí. Totalmente. Todo. El soplador. Vamos a. Desarmarlo. Y. Vamos a hacer un experimento. Que tal. Que si le ponemos. Un anillo nuevo. Y aumenta la compresión. Que les parece. Acuérdense. Porque acuérdense. Que aquí. Al entrar a la tierra. Lo lijó. No vieron rayas. No vieron que esté rayado. Pero lo vamos a abrir completamente. Para ver. Para ver. De una manera cerca. El daño. Que ocasionó. Les voy a. A decir esto. No podemos. Comprar cilindro nuevo. Con pistón nuevo. Y anillo. Porque las partes. De la hecho. En los Estados Unidos. Son muy caras. Si fueran steel. Husbanda. Son más baratas. Y puede uno balancear. El poner una parte nueva. Con la mano de obra. Y comparar eso. Con el precio. Del motor completo. Con los hechos. No podemos hacer eso. Cuando un motor de dos tiempos. Hecho. Que vale menos. De 300 dólares. Se descompone. Las partes nuevas. Combinadas. Con la mano de obra. Te da. Matemáticamente hablando. Te da. El igual. Al precio. De uno nuevo. Mejor compras uno nuevo. Este es el lado oscuro. De los motores hechos. Ahora. Si fuera arriba. De 300 dólares. El motor. Sería diferente. Vamos a desarmarlo. Totalmente. Todo. Y vamos aquí. A abrirlo. Para ver interiormente. Pero aquí termino el video. En la parte número dos. Ustedes ya descubrieron. Que no está ni rayado. Es lo que la tierra hace. Cuando entra. Funciona como una lija. Los desgasta. Y aún. Sin rayarlos. ¿Qué les pareció? Algo nuevo. Aprendieron. Bueno. Que tengan todos. Un día maravilloso. Acuérdate. Que la palabra de Dios. Dice. Dice así. En Hechos. Capítulo 4. Versículo 12. Dice. No hay otro nombre. Dado a los hombres. Por el cual. Seas. Tú salvo. Más que el nombre. Poderoso. De Cristo Jesús. Tengan un día maravilloso. Nos vemos. En el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.